Bueno, pues voy a hacer un video tutorial de cómo abrir el techo, desmontar el techo de Londa Accord y ponerle grasa de silicona, yo he comprado esta grasa, he comprado esta grasa para, Happy Diving pone, para bucear, no se bien lo que me ha costado, en Ebay, 6,90 con envío y todo, pero es de Alemania a Alemania, o sea que no se lo que costará en España y bueno, desmontaré el techo, como se puede ver no hay ningún abultamiento, pero bueno, quizá me encuentre alguna sorpresa, espero que no, la idea es desmontar el techo, quitar la goma, echarle silicona, poner la goma y montar el techo. Bueno, pues no sé cómo va a salir el video, porque me he puesto la cámara en la cabeza, pero lo primero que hay que empezar es por quitar esta tapita y guardarla, esta pequeña tapita está al lado de la puerta del conductor, o sea, está en ese lado. Y hay que desmontar el tornillo que se ve dentro. Es un tornillo philis normal. Bueno, voy a repetirlo por si acaso no se ha visto bien, hay que quitar esta tapita con un atornillador, sale muy fácil. Este es el otro lado, este es el lado del copiloto. De aquí dentro hay un tornillo, quitar un tornillo que hay. Es un philis normal, o sea que un atornillador de estrella sale. Quitar el tornillo. Bueno, se ha quedado enganchado. Desenganchar el gancho y quitar la tapa. La tapa, haciendo un poquito de palanca, ha salido en el otro lado. Tirando, tirando para acá sale. Bueno, el siguiente paso es coger un destornillador Torx T25. Yo me he traído la caja entera, porque en Alemania no tengo otra. Entonces, montamos el atornillador. Ya lo tenemos, un T25 ahora. Y quitar un par de tornillos. Bueno, lo siguiente es quitar estos dos tornillos de los soportes de la luna con el destornillador Torx que hemos montado. Pueden estar un poco duros. Parece que están un poco duros al principio, pero bueno, sale fácil. Cuesta un poquito, pero vamos. Y se ve que ahí acaba de caer la luna. De este lado. Y ahora quitamos los del otro lado. Si queréis hacer menos fuerza, con una carraca esto sale perfecto. Y hay hueco. Y ya sale la luna perfecta. Vamos fuera del coche. Y la sacamos para afuera. Ya tenemos la luna en la mano. Bueno, ya tenemos la luna desmontada. Y lo siguiente es ver que está bien el techo. No tiene fallo en mi caso. No hay fallo por ningún lado. Así es que... Por todos lados parece estar bien. No parece haber restos de corrosión. Ni de óxido por ningún sitio. Así que bueno, vamos a aplicar la grasa. A continuación, lo que vamos a utilizar va a ser la grasa de silicona, de la que hemos hablado. Y un guante para aplicarla. Yo recomiendo siempre llevar un par de guantes en el coche. Para... Bueno, pues para hacer las chapuzas estas. Cogemos un poco de grasa. Y la aplicamos. Por la junta. Abrimos bien la junta. Voy a poner guantes en los dos. En las dos manos. Siempre recomiendo utilizar guantes de estos, que no valen nada. Cuando vayamos a utilizar pegamentos o grasas. Porque no valen nada y luego despegarse o desengrasarse es un coñazo. Entonces, vamos aplicando la grasa. Así. Todo alrededor. Nunca había usado grasa de esta, pero parece que cunde bastante. Yo compré un bote de 80 mililitros, pero vamos, es un huevo. La grasa esta, lo bueno que tiene, la grasa de silicona, es que no ataca las gomas. Entonces, no nos vamos a, no nos vamos a cargar lo que es la junta. Lo cual sería un sinsentido. Tratar de proteger rompiendo. No sé cómo se estará viendo el vídeo, porque me he puesto la cámara esta en la cabeza. Con un, con un arnés que tengo. Pero el arnés es para, para una linterna. Así que no sé. No sé muy bien. Hago lo posible, porque se vea todo. Hago lo posible, porque se vea todo lo posible, que se vea todo lo posible, que se vea todo lo posible. Hab...? Aquí se vea todo. Hago lo posible, que me despegue. Lo posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora ponemos los tornillos que antes hemos quitado Levantamos la luna un poco Y ponemos los tornillos El tornillo ya está Y ahora al otro lado igual Cogemos Y enganchamos este No he enganchado Ah, ahí Sujetamos la luna un poco arriba Mejor porque si no Si no, no entra bien el tornillo Y a este lado Lo mismo Este ya entra perfecto Bueno, pues ahora No sé si se verá Pero la luna está más levantada de aquí que aquí Entonces ahora lo que hay que hacer es Con el destornillador Ponerlo por dentro En el torx Ahí lo tengo Ahí lo tengo Y aflojar Una vez está aflojado Mover la luna En este caso para arriba Y apretar el torx Y aquí es que está muy alta Pues igual Vamos aflojando Los torx Y modificamos la posición de la luna Hasta que quede perfecta O como nos guste a nosotros Bueno Como se puede comprobar He dejado el techo Que queda perfectamente plano Está alineado Bueno, no sé si se verá bien en la cámara Pero está alineado Y lo siguiente es volver a poner Las tapitas estas Ponemos la tapa No, esta no es este lado Así A ver Ahí va enganchada Esa tapita Luego va una grapa Y el tornillo A ver Pero vamos La grapa No lo he hecho nunca Pero la grapa Saltará con el tornillo Casi seguro No sé ¿Dónde tengo el destornillador? Aquí La grapa Debería Entrar Al meter el tornillo Y ya una vez está puesta Ponemos la tapita Metimos el procedimiento En el otro lado Procedimiento En este lado Metemos la tapa Hasta el final Alineamos agujero con agujero Y metemos el tornillo A ver Vaya Esta es la Entra el tornillo Y ponemos la tapita Vale Vale, bueno El siguiente paso Que lo acabo de hacer Porque me estaba saliendo mal Y es un poco raro Es Pulsar este botón El de apertura del techo Lo dejas pulsado Y pones la llave en posición 2 Primero empiezas con la posición 0 Que es la llave normal Pulsas Y dejándolo pulsado Pones la llave en posición 2 Sueltas Y quitas la llave Pones la llave en posición 0 Y lo vuelves a hacer En el manual de taller Dice 4 veces Yo lo he hecho 5 Porque haciéndolo 4 No me funcionaba Y en lo que se convierte Es en que El botón No funciona automático Funciona solo De a poquitos No tiene ninguna 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 Función automática Una vez esta Sin ninguna función automática Lo que hay que hacer Según el manual de taller Es Ir a la apertura Máxima Y una vez este En la apertura máxima Dejar pulsado El interruptor de apertura 3 segundos más Ir al cierre máximo Y una vez ha cerrado Dejarlo pulsado 3 segundos más También Y ya Funciona automáticamente Y ha Reiniciado El motor Abre Y cierra Sin hacer el ruido raro Ese que estaba haciendo antes Y abre automáticamente Y cierra automáticamente Una vez hemos hecho eso El siguiente paso Es comprobar La estanqueidad Para lo cual Te dicen Que lo mejor Es utilizar agua Yo Personalmente Aquí está lloviendo Un montón Así que me la voy a jugar Y me voy a ir A dar una vuelta Con el coche Y Bueno Un último paso Que yo recomiendo Ya que Nos hemos puesto Un segundo Que lo tengo En el maletero Bueno Y un último paso Que yo os recomiendo Es utilizar uno de estos Esto es un protector De gomas Que aquí En Alemania Se utiliza En general En invierno Para proteger Todas las gomas De Pues De Que se congelan Vaya Entonces Como no está De más Tampoco Hombre El cristal Está lleno De mierda Pero bueno Esto es una Demostración Solo Esto luego Se va a mojar Esto no vale Dos duros Esto Vamos En España No sé Si se conseguirá Sencillo Pero seguramente Si Esto Y aquí Lo consigues En el Lidl Por Por nada No vale nada No sé si un euro Un bote de estos Que pone Que caduca en 2015 Y bueno Esto yo tengo Para 10 años Con esto Pero bueno Entonces Le protegemos Las gomas Y ya Con eso Ya tenemos El cristal Supuestamente No debería Ya fallarnos Yo voy a Comprobar esto Anualmente Pero bueno En principio Con las Esta de silicona Voy a darle Un poquito más Aquí Con la Grasa de silicona Debería Bastar Y nada Muchas gracias Por ver el vídeo Y Y un saludo A todos